Permiso, Diputado Presidente, compañeros integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Bienvenida, compañera Alejandra Aguirre Crespo, Maestra en Ciencias de la Salud y Secretaria de Salud en nuestro Estado. Por otro, entiendo que la máxima que se ha manejado es que más vale prevenir que curar. Pero el COVID sorprendió al mundo y rebasó todas las expectativas de infraestructura sanitaria a un de los países más avanzados, ¿verdad? Como Rusia, China, la India, Japón, bueno, toda Europa. En realidad, hoy tiene un rebrote de este virus maligno. Por lo que yo sí creo que es importante que no hay que bajar la guardia. Porque bajar la guardia significa no entender la dimensión del problema sanitario que vivimos en el planeta, toda la humanidad. Y bueno, en el caso de México, todos sabemos que 36 años de modelo neoliberal, de privatización de todo tipo, incluyendo el sector salud, nos dejaron pues un sistema sanitario desestructurado, abandonado, y sin ninguna estrategia sanitaria, esa es la verdad. Y bueno, para poder recuperar esa estructura que reclama, reclama y reclama, reclamaba y reclama el COVID-19, pues no es un tema sencillo. Es un tema complicado. Creo que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de la República es un extraordinario esfuerzo. Creo que los esfuerzos que están haciendo los gobiernos estatales, asumiendolo con responsabilidad, es un extraordinario esfuerzo. Creo que el esfuerzo que están haciendo los trabajadores de la salud, que hoy son, de alguna manera, la vanguardia que protege la salud de los mexicanos, también es extraordinario. Porque yo, por lo que yo creo, que el Estado mexicano, el Estado como institución jurídica, política, económica, social y militar, debiera de atenderlos con un carácter especial. Espero que así esté haciéndose en Quintana Roo. Lo decimos porque tuvimos la oportunidad de conocer un problema que se dio en el Hospital General de Cancún, platicando con médicos, con el propio director, el doctor Aurelio Espinosa Rojas, donde nos decía, la gente de COVID se está muriendo por el problema de los pulmones y se está muriendo por el problema de los riñones. Y en el caso de Playa del Carmen y Cancún, había una paradoja. Yo espero que ya sea resuelto. Yo creo que nos va a informar aquí la compañera secretaria. En el caso de Playa, había máquina, ¿verdad?, para el tema de la diálisis y no había nefrólogo. Y en el tema de Cancún, había nefrólogo y no había máquina. Investigamos, nos dimos a la tarea de investigar, hablamos con la presidenta municipal de Cancún, con la presidenta municipal de Playa del Carmen, intentamos inclusive hacer un boteo, una colecta, para ver si podía resolver. Y la respuesta que nos dijeron es que la compañera secretaria de salud había dicho que esta máquina venía en camino. Ojalá haya llegado para salvar vidas quintanarroenses. En razón del principio que señalaba que más vale prevenir que curar, efectivamente, prevenir es modificar hábitos y conductas del ser humano que no siempre se logra en lo inmediato. Es una tarea generacional que implica inclusive incluir en el sistema educativo nacional, el sistema educativo estatal, el tema de la prevención. Porque efectivamente yo creo que sale más barato educar que implementar políticas curativas, sobre todo ahora con este tema de la pandemia. He estado dándole seguimiento a las conferencias del señor gobernador, que es una autoridad en materia sanitaria, según la constitución. He estado dándole seguimiento a las conferencias de la secretaria de salud. Y quisiera dar un contexto y luego hacer algunas preguntas. Es mi estilo hacer contexto y hacer preguntas. Contexto. La carencia por acceso a los servicios de salud muestra el avance del indicador de carencia por acceso a los servicios de salud en Quintana Roo entre 2008 y 2018. Registra una disminución de 18.9 puntos porcentuales en este periodo. En términos absolutos, se traduce en una disminución de aproximadamente 170.000 personas en esta situación al pasar de casi 439.400 en 2008 alrededor de 269.300 en 2018. A nivel nacional, por acceso a los servicios de salud tuvo una reducción de 22.2 puntos porcentuales entre 2008 y 2018, al pasar de 38.4% a 16.2%. En 2018, el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud en Quintana Roo fue de 0.5 puntos porcentuales, menor que el porcentaje nacional. Se considera que una persona, alguna descripción, no tiene acceso a los servicios de salud cuando, número uno, no cuenta con la descripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta. El Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social, federal o estatal, incluido el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajores del Estado, el Issste, Pemex, Ejército Marina o los servicios médicos privados. De los componentes de la carencia por acceso a los servicios de salud destaca el de población afiliada al Seguro Popular, el cual aumentó 22.0 puntos porcentuales entre 2008 y 2018. El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 menciona que el sector salud ha mostrado avances importantes, especialmente por el número creciente de personas que se encuentran afiliadas a algún servicio de salud. Sin embargo, este aumento en el número de personas afiliadas debe ir acompañado de una mejor calidad en los servicios de salud. Para poder ejercer el derecho al acceso a los servicios de salud de manera efectiva, es necesario, inciso A, otorgar servicios de salud con calidad y efectividad de cobertura universal para garantizar una atención equitativa. Inciso B, promover el cuidado de la salud, la prevención y el tratamiento de patologías. Esto está sacado de la fuente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México, Segunda Edición México Coneval 2014. Reconozco en lo personal el avance y la reducción en el indicador de acceso a los servicios de salud. Sin embargo, el reconocimiento sería fundamentalmente a las instituciones públicas, federales y privadas. Si consideramos la proyección de población del Estado de Quintana Roo para el 2020, según el INEGI, existe un gran número de población que queda excluida de tener acceso a la salud digna. Sí se considera que en Quintana Roo hay una población, según el INEGI, de más de un millón quinientos mil habitantes y para el 2020, como lo decía el presidente de la Comisión, un estimado de un millón setecientos mil habitantes, de los cuales el ochenta y ocho por ciento es urbano y el doce por ciento es rural. Observaciones de los avances y resultados al cuarto informe de gobierno en cuanto a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo dos mil dieciséis dos mil veintidós. Preguntas. Contexto. En el cuadro cuatro punto veinticuatro punto treinta y uno punto cuarenta y dos del anexo estadístico del cuarto informe, durante el periodo julio diecinueve, junio veinte, se registró inversión de los servicios estatales de salud por un total de tres mil ciento sesenta y dos millones quinientos noventa y dos noventa y un mil pesos, de los cuales más del sesenta y nueve por ciento se destinó a recursos humanos y apenas el tres punto ocho por ciento a infraestructura, conservación, mantenimiento y obra nueva. Pregunta. ¿Cuál es la estrategia de atención a la población que no tiene acceso a la salud formal de ninguna institución pública y que hoy acuden a médicos de farmacias del ahorro, de similares u otras instituciones de salud? Dos, ¿por qué se canaliza el mayor monto de inversión a recursos humanos cuando en voz populi, es decir, la voz del pueblo que dicen que es la voz de Dios, existen médicos y pasantes que prestan su servicio social y se les paga lo mínimo incluso sin prestaciones? Número tres, ¿considera que invertir el tres punto ocho por ciento del total de la inversión de los servicios estatales de salud en infraestructura garantiza la cobertura y el acceso a la salud que requiere el Estado de Quintana Roo? Número cuatro, ¿por qué como Secretaría de Salud siendo rector de dicho sector no declaró la emergencia sanitaria con motivo del COVID-19 sin establecer estrategias y líneas de acción en el Estado como le correspondería, quedando su papel de observadora ante esta pandemia? Contexto, en el cuadro cuatro punto veinticuatro punto treinta y uno punto sesenta y ocho apoyos otorgados a la población vulnerable por municipio repito apoyos otorgados a la población vulnerable por municipio por administración del patrimonio de la beneficencia pública de Quintana Roo se registra en atención médica en este rubro de la beneficencia pública Felipe Carrillo Puerto uno Isla Mujeres cero José María Morelos cero Lázaro Cárdenas cero Puerto Morelos cero Solidaridad uno Tulum uno preguntas número uno qué es la administración del patrimonio de la beneficencia pública y cuál es el vínculo con la Secretaría de Salud dos cuál es su propósito sus metas el monto de los recursos que opera tres por qué se tienen el abandono en atención médica a estos municipios antes mencionados presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve ochenta y dos millones novecientos cincuenta y siete mil novecientos un pesos recurso asignado para el desarrollo de dos programas presupuestarios van los programas ciento veinte formación de recursos humanos para la atención de la salud presupuesto asignado novecientos mil ochocientos treinta y nueve pesos este programa y significa actividades del sector público que realiza en forma directa regular y continua para satisfacer demandas de la sociedad de interés general atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas a través de las siguientes finalidades funciones de gobierno funciones de desarrollo social y funciones de desarrollo económico segundo programa M001 gestión y apoyo institucional presupuesto asignado sesenta y ocho millones novecientos setenta y tres mil ochocientos noventa y un pesos este programa significa actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías mayores o áreas homólogas el total de recursos asignados a estos programas es por la cantidad de sesenta y nueve millones ochocientos setenta y cinco mil setecientos treinta pesos monto menor a lo aprobado en el presupuesto de egresos del estado por la diferencia de trece millones ochenta y dos mil ciento setenta y un pesos pregunta en que se utilizaron los trece millones ochenta y dos mil los trece millones ochenta y dos mil ciento setenta y un pesos mismos que no se reportó a través de un programa presupuestario por su parte para el ejercicio dos mil veinte se continuó con el desarrollo de los mismos programas antes mencionados solo que ahora por la cantidad de setenta millones ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos sin embargo no se menciona cuánto se le asignó a cada programa en este ejercicio lo que se llama la atención es que a principios de año no haya logrado mantener el presupuesto del año anterior y sea por la cantidad de trece millones de pesos ello implica que en estos casi dos años de ejercicio fiscal ha ejercido un total de ciento cuarenta millones treinta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos ello por supuesto sin contar las adiciones presupuestales que con motivo de la pandemia se adicionaron a este monto por ello pediría a usted querida secretaria que nos informe cuál es el monto total de presupuesto ejercido de forma adicional para atender la pandemia en qué partidas específicas se aplicó dicho recurso me gustaría ver la tabla por favor contexto trabajamos para mejorar la infraestructura hospitalaria es lo que se dice en el informe los recursos materiales y humanos el abasto de medicamentos el fortalecimiento de programas de acción y de capacitación en las ciento ochenta y nueve unidades médicas de consulta externa diecisiete unidades móviles diez unidades de hospitalización y dos de especialidades y disponemos de once unidades médicas de atención domiciliaria conformadas por once médicos dieciocho enfermeras catorce promotores y dos dentistas que llevan atención médica hasta los hogares de las familias más vulnerables es el informe de gobierno del dos mil veinte en la página ciento sesenta pregunta que municipios en específicos y nombre de los ciento cuarenta y cinco localidades atendidas y el número de personas que se atendió este año y si nos pudiera elaborar un cuadro comparativo para saber la variación que tuvo entre el dos mil diecinueve y el dos mil veinte contexto avanzamos dice el informe en acceso efectivo a los servicios de salud la calidad mediante la inversión de cuarenta y cuatro millones de pesos en la adquisición de equipos para el hospital general de playa del carmen las unidades de especialidades médicas de detección y diagnóstico de cáncer de mama de chetumal y cancún el laboratorio jurisdiccional de salud pública de la zona norte del estado y unidades del primer nivel de atención esto se dice en el informe de gobierno del dos mil veinte página ciento sesenta y uno le suplicaría querida secretaria describa el equipo otorgado en cada caso por favor cuántos hospitales adicionales o denominados covid se adicionaron cuántos pacientes se han atendido en dichos hospitales y si nos pudiera desglosar por municipio cuál es la suma total de dinero entregada a cada hospital en el estado ellos sin considerar el presupuesto federal sinceramente yo creo que vale la pena decir que en encuestas de todo tipo que se han hecho en el país aparece como el problema número uno de los mexicanos el tema de la seguridad que no solamente es un tema de policías y armas no sino la seguridad implica también el tema sanitario el segundo tema es la salud hay una preocupación realmente por cómo va a combatirse el tema del comit 19 el hecho de que se estén haciendo experimentos con una vacuna que viene de china no garantiza que ésta efectivamente vaya a resultar positiva y el tercer aspecto que es preocupación de los mexicanos es el tema económico no sabemos que la crisis múltiple que padecemos que es la crisis económica la crisis climática con el tema de los las sequías los incendios los huracanes y sus consecuencias de etcétera ha sido desbastador y aunado a eso el impacto que provocó el tema sanitario en nuestro país por su respuesta muchas gracias y una vez más bienvenida a esta su casa a usted y a su equipo que la acompaña es cuando sí gracias muchas gracias diputado villatoro por las reflexiones los contextos y los cuestionamientos que hace alrededor de diferentes temas que están dentro del proceso de prestación de servicios de salud aquí en quintana roo y que muchos de ellos forman parte del modelo de atención que tiene el estado dentro del propio estado mexicano fui anotando conforme usted iba haciendo su discurso y traté de recuperar la mayoría de las preguntas y hacer anotaciones en las reflexiones que hacía me permito compartirle en relación con el tema de hemodiálisis tanto de cancún como de playa del carmen efectivamente en cancún a inicios no teníamos equipos para poder proporcionar sesiones de hemodiálisis a pacientes afortunadamente al día de hoy tenemos la posibilidad de poder brindar este servicio de manera muy sucinta le puedo informar que tenemos un total de 25 pacientes se han realizado 40 sesiones de hemodiálisis no de diálisis peritoneal sino de hemodiálisis contamos con un excelente médico el doctor reina y compartir a todo quintana ro como en su momento lo hizo el diputado jose de la preparación académica que al día de hoy tenemos en los médicos del sector salud puede hablar en ese momento por los de la secretaría de salud y compartirles que el doctor reina junto con médicos como el doctor vargas que es el neumólogo coordinador de covid en cancún en específicamente en el hospital general de cancún jesús cumate el doctor óscar pérez son gente que además de ser servidores públicos y médicos clínicos también son médicos investigadores y al día de hoy con mucho orgullo yo les puedo decir que en el en el hospital general de cancún se están desarrollando protocolos de investigación específicamente en el tema de hemodiálisis y de daño renal agudo en pacientes con covid entonces hemos avanzado en este sentido en el hospital general de cancún tiene usted toda la razón cuando usted habla acerca de que los hábitos y las conductas son transformaciones individuales producto de tareas generacionales efectivamente hoy vamos a tener que transitar de una sociedad en donde podíamos descansar aparentemente la presencia de un proceso salud de enfermedad a uno o dos factores hoy se cristaliza se materializa algunas cuestiones teóricas como una propuesta que surge en mil novecientos setenta hace hace algunos años con el tema de determinantes sociales de la salud hoy podemos decir que el proceso salud de enfermedad no solamente es el producto de la interacción de uno o dos factores es el resultado del contexto histórico de quienes somos en un individuo en individual como el resultado de lo que somos como una sociedad tenemos que trabajar fuertemente en el tema de hábitos en el tema de acciones de comportamiento para que podamos tener frutos lo más pronto posible es imposible sensibilizar de manera inmediata a la población y obtener resultados inmediatos los podemos tener pero tener un impacto es un poco más complejo y lleva mucho más tiempo por la naturaleza misma de la recolección de impacto habla usted un poco sobre la carencia de accesos a servicios de salud compartirle diputado villatoro que la accesibilidad hablando desde los servicios de salud teniendo un enfoque sistémico está conformada por cuatro grandes elementos la accesibilidad geográfica la accesibilidad financiera la accesibilidad cultural y la institucional vencer esas cuatro barreras que un sujeto una sociedad venza esas cuatro barreras es el resultado efectivamente de trabajo no solamente del área de la salud sino también de áreas como esta a la que usted pertenece tenemos que trabajar en equipo para que nosotros podamos atender ese grupo de población que está todavía más vulnerable que nosotros que hemos hecho yo le podría contestar ahorita que se han diseñado y fortalecido algunas estrategias se diseñó una se incorpora una que es médico en tu casa este gracias este esta estrategia tiene como objetivo central atender a población vulnerable que por su condición física o mental o económica no pueda acercarse a un centro de salud entonces en grupos de profesionales de la salud no solamente médicos sino también de otras disciplinas se acercan a los domicilios para brindar atención médica otro otra estrategia que se fortaleció en el estado fue esto que comúnmente conocemos como caravanas de la salud tenemos esta posibilidad de atención y estamos por firmar algunas acuerdos algunos convenios de colaboración con instituciones privadas en donde la población acude de manera prioritaria a la atención de servicios de salud es importante también compartir que la prestación de servicios es está conformada por una red la secretaria de salud no es el único ente proporción que proporciona servicios de salud y entran ahí médicos privados instituciones gubernamentales de una de otra naturaleza la propia secretaría de tal manera que se van tejiendo redes y nosotros vamos a poder avanzar en la medida en que tejamos redes fuertes sólidas y grandes y eso es lo que estamos haciendo fui tomando nota de algunas otras reflexiones que usted hizo y quisiera pedirle su su apoyo para poderle contestar de manera muy puntual porque su reflexión fue muy sólida sus preguntas muy puntuales y me parecería que si yo contesto ahorita en este momento de mi parte con aproximaciones no sería lo adecuado si usted me da la oportunidad y a la institución también podemos generar un informe pormenorizado de cada uno de los puntos que usted externó en el en el atril no sé si fuera posible si muchas gracias le agradezco su gentileza gracias gracias gracias